Muy buenas noches, iniciamos este espacio para presentarte nuestro resumen semanal de lo más relevante en lo político y lo social. Mientras a muchos se les acaban las vacaciones, a los que sí de plano ya se les acabó el jueguito, es a las dirigencias del PRI Nacional y del PAN en Mérida. Mientras que a los de Morena también los andan moviendo de la silla. O sea, independientemente de quién gane la dirigencia PRI, lo cierto es que o se ponen a trabajar o AMLO los termina de barrer, pues ya incluso quiere quitar el 50% del presupuesto a los partidos políticos. Los partidos políticos, no le quede mayor duda, son las grandes franquicias del país que manejan millones y millones de pesos y mantienen sin trabajar a muchas personas. Por lo que recortarles el 50% de su dinero, sobre todo en años que no son electorales, parece una medida lógica y adecuada. Ahora que si la intención es debilitar todavía más al PRI y al PAN, para no tener oposición o para obligarlos a negociar a cambio de dinero, el panorama parece otro. Y es que no hay otra forma de decirlo. López Obrador tiene la sartén por el mango. Se lo ganó en las urnas, es cierto, pero necesita oposición para no convertirse en una dictadura. La gente votó para que sea el señor presidente, no para que sea el dictador. Los números lo respaldan y luce un sólido 61% de aprobación. Ha bajado, es cierto, pues llegó a tener 68 puntos. Y desde abril, pues comenzaron los problemas internos en su gobierno. El índice de descontento popular subió incluso a 38 puntos. Pero aún no son suficientes para considerar que las protestas le pueden afectar. Para sus detractores, lo más adecuado parece dejarlo trabajar. Y es que del dicho al hecho, muchas veces, pues hay mucho trecho. Y si no lo creen, pregúntenle a los alcaldes de Canasín, de Homún, de Seye, varios de ellos considerados de los peores en Yucatán. Aunque todavía tienen tiempo para reponerse. Si no, pues en las elecciones su gente se los va a cobrar. Por lo pronto, AMLO puede estar más que tranquilo. Mientras los que tendrían que ser sus adversarios se encuentran enfrentados entre sí. En el PRI, la exgobernadora Ivonne Ortega deberá ganar por más de 3 a 1 en Yucatán. Si pretende argumentar fraude en un proceso donde ella misma ha señalado como favorito al campechano Alejandro Moreno Cárdenas. Por otra parte, en el PAN hay elecciones en las que algunos se juegan todo. Como la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien intentó apoyar a otros, pero resultó que sus enanos pues no crecieron. Y entonces, ella tuvo que salir y dar la cara como candidata. Josué Camargo, por su parte, no tiene nada que perder. Y con su candidatura, alza la mano dentro de un sector del PAN que busca renovar sus figuras. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muchas gracias.